¡Muy buenas! Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos nueva actualización de Fortnite, en la cual, bueno, pues hemos tenido bastante contenido. Ha sido una actualización muy grande, básicamente en PC tenemos 2,66 GB, en Mac 3,86 GB, en PS4 1,42, en la Xbox 1,75, en Nintendo Switch 953 megas y ojito porque en los teléfonos iOS ha sido casi 1 GB que nos han metido de contenido nuevo en Fortnite. En este vídeo, chicos, voy a estar enseñando todo lo nuevo que vamos a tener a partir de ahora. Ya sabéis que cuando hay una actualización de este tipo, los chicos de Epic Game meten mucho contenido para ir lanzando poco a poco durante los próximos días. Tenemos un montón de skins, de bailes, emotes y cositas muy chulas que van a llegar muy pronto al juego y que vamos a estar viendo poco a poco durante el día de hoy. En este vídeo vamos a comenzar con los, bueno, mejor dicho, las skins, ¿vale? Que vamos a estar recibiendo durante los próximos días en la tienda de Fortnite. Pero antes de comenzar, recordaos que faltan solamente 3 días para que podáis participar en el sorteo de los 3.000 pavos en el juego. Ya sabéis que, bueno, pues de aquí a 3 días voy a estar dando un ganador, uno de vosotros, de entre todos aquellos que habéis hecho los requisitos que están en el enlace de la descripción. Por lo tanto, chicos, si no habéis participado, aquí tenéis, como ya os he dicho en la descripción, el enlace para que podáis hacerlo. Son unos requisitos muy sencillos y vais a poder ganar 3.000 pavos en vuestra cuenta de juego. Bueno, chicos, como os he dicho, esta actualización V5.20 ha venido bastante cargadita de cosas. Como ya sabéis, tenemos un arma nueva. Es una escopeta de doble cañón que tiene muchísimo daño a corta distancia, ¿vale? Ojito con eso porque lleva mucho daño, aproximadamente unos 143 y 150 de daño que tiene dependiendo de la versión que encontréis. Tenemos dos, tenemos la épica y la legendaria, ¿vale? La épica va a ser la que hace 147 de daño y la legendaria la que hace 150. Como ya os digo, esta es una escopeta especial para corta distancia, ya que, bueno, a la hora de alejarnos del rival no pasa como, por ejemplo, la escopeta pesada, ¿vale? Que sigue haciendo bastante daño, sino que el daño de esta, ¿vale? Se reduce drásticamente cuando nos alejamos del enemigo. Por lo tanto, es una escopeta que va a ir muy bien a corta distancia porque tiene, bueno, prácticamente casi lo matas de un tiro. Como acabamos de ver, 147 y 150 de daño que es muchísimo. Y lo mejor de todo es que lleva dos disparos. Podemos hacer dos disparos muy rápidos, ¿vale? Como estaréis viendo ahora mismo en un gameplay de fondo. Son bastante rápidos los disparos, pero después, bueno, tenemos que pararnos un poquito para recargar y creo que esto está bastante bien porque si no la escopeta estaría demasiado chetada. Tenemos también un nuevo modo de juego dentro de Fortnite que se llama Tormenta Inmutable y algunos cambios importantes en el rendimiento, sobre todo para los jugadores de la Nintendo Switch que seguramente cuando hayan entrado ahora dentro de Fortnite se habrán dado cuenta que el juego va muchísimo más fluido. Así que, bueno, pues este es un cambio bastante importante que ha llegado con la actualización V.5.20. Una de las cosas que más me han gustado de esta actualización es que por fin nos han puesto una especie de menú, bueno, en el mismo menú de pausa, ¿vale? Del mapa, mejor dicho, en el mismo menú del mapa podemos ver los desafíos que tenemos pendientes. Esto es algo que antes no podíamos hacer y ahora, pues simplemente sacando el mapa, ¿vale? Vamos a poder ver los desafíos que nos faltan para no tener que estar, bueno, esperando a terminar la partida para saber si nos queda algún desafío. Tenemos también un cambio muy interesante, aunque no tiene mucha trascendencia realmente a la hora de jugar a Fortnite, pero sí que es bastante interesante y es que a partir de ahora podemos hacerle zoom a las skins para verlas más de cerca. Como estáis viendo, aquí justo en el menú de elegir la skin, ¿vale? Podemos hacerle zoom y podemos verla con más detalle. Y por último, quiero enseñaros todas las skins que vamos a estar recibiendo dentro de la tienda de Fortnite. Mucho ojo porque hay algunas que están bastante chulas y algunas otras que son exclusivas. Ya lo veremos en el próximo vídeo, creo que va a ser. Voy a estar hablando de una skin muy tocha, ¿vale? Que va a llegar muy pronto para Fortnite. Creo, chicos, que esto no tiene mucho que explicar. Así que os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Con música para que veáis todas las nuevas skins que vais a poder comprar próximamente en el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!